Mis primeros recuerdos en una cocina son al lado de mis abuelas y mi padre. Me encantaba ayudarles, sin importar el tiempo que se dedicara a ello. Lo más importante era ver a la familia reunida. Tengo la suerte de compartir esa misma pasión y haberla convertido en mi profesión. Soy Juan Manuel Ortega, chef ejecutivo de Melia Barcelona Sarriá y Melia Barcelona Sky. Esta pasión que he aprendido desde pequeño es la que trato de transmitir al equipo, porque al final son ellos los que hacen realidad nuestras propuestas. Y es muy gratificante también enseñarles, transmitirles y estar junto a ellos para crecer todos juntos. Por eso una parte del día lo dedico a estar junto a ellos, poderles transmitir, compartir experiencias y sobre todo escucharles. Personalmente he intentado aportar algo de mí en la propuesta culinaria de la marca. Por mi trayectoria intento que la comida sea algo más. Me gusta sorprender a todos los niveles. Con sabor, aroma, presentación, textura. Y por supuesto mis orígenes canarios están muy, muy, muy presentes en nuestro proyecto. El verdadero viaje lo gestiona nuestras emociones y recuerdos. Y la gastronomía siempre nos ayuda a dar sabor y color a los momentos especiales que el viajero comparte con nosotros. Me apasiona formar parte de esta experiencia que persigue el viajero, mediante la propuesta culinaria que ofrecemos en nuestros hoteles. Colores, aromas, sabores, excelentes materias primas. Y un entorno como este nos ayudan a convertir estas experiencias en recuerdos inolvidables. Sí es verdad que esto es una profesión bastante exigente, ¿no? Pero cuando es parte de tu pasión siempre es divertida. Los esperamos aquí en Barcelona para que prueben nuestra gastronomía. Gracias.